¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy otro vídeo para las series de curiosidades de personajes, esta vez Mileena. Si bien físicamente no ha tenido el mayor de los cambios con respecto a juegos anteriores, a nivel de historia sí que Netherland le ha dado un buen sacudón. Hay muchos cambios, algunos sutiles y otros más obvios, pero sin duda sigue siendo la misma en el gameplay, que es lo que a muchos sí que le importa. Un saludo a los miembros Meliodas Araujo, Máximo Acosta, Fede P, Danny Vilca, Leot Cooper, Kevin Colke, Jay Gamer, Freyman y Salem. Gracias por apoyar al canal con su membresía. Recuerda que ya puedes ser un miembro, ver los vídeos antes que nadie, recibir adelantos, saludos y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des me gusta y te suscribas, quizás para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, empecemos. Pero antes, les presento al patrocinador de este vídeo, World of Warship. Este es un shooter naval con unos gráficos increíbles disponibles para la PC. Básicamente, esto se parece mucho a un simulador de batallas navales con un sinfín de barcos y categorías. Tenemos los acorazados, destructores, portaaviones, cruceros e incluso los submarinos. Lo cool de este juego no es solo lo increíblemente grande que es, sino que además es totalmente gratis. Todos los meses van agregando nuevo contenido y la comunidad no para de crecer y tienen un canal de Discord. Han tenido eventos increíbles como Godzilla vs Kong, Transformer e incluso con la banda Megadeth. Y las cosas no solo se quedan en el juego, desde principios de octubre todos los jugadores ahora tendremos acceso a recibir ofertas y descuentos exclusivos de muchas marcas, incluido páginas de juegos como Gamiball y muchos otros socios. Quiero que sepan que con el enlace en la descripción pueden descargar el juego y usando el código BRAVO, recibirán un enorme pack de inicio que incluye 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium y una nave para que te lances al altamar como todo un capitán. Les recuerdo, enlace en la descripción. Gracias a World Warship por patrocinar este vídeo. En Mortal Kombat 1, los Tarkataurons no son una raza per se del Outworld, sino que son una enfermedad y esta se llama el Tarkat. El mismísimo Baraka lo explica en el juego, así que dejaré su descripción. Somos víctimas del Tarkat. No te contagias con facilidad, pero no puedes arriesgarte a exponerte más. Te desfigura y luego te debilita. Con el tiempo, nos convertirá a todos en monstruos sedientos de sangre. Solo la muerte nos liberará. Sabemos muy bien que Mileena tiene el Tarkat. De hecho, Shang Tsung logró escabullirse hasta alto en el reino solamente para tratar a la princesa. De hecho, él utiliza el plasma de los infectados para crear una poción que al menos retrase los efectos. En una interacción en el modo historia entre Sindel y Mileena, Sindel le reprocha a Mileena que ella tiene la culpa de haberse infectado por haberse escabullido en la noche. No sabemos exactamente cómo, incluso Baraka dijo que no es tan fácil de transmitir, pero no sé si aquí se hace referencia a algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. De hecho, Baraka incluso se sorprende cuando Kenji le intenta estrechar la mano. Algo que sabemos que se evitaba en los 80 con alguien que tenía sida. Lo que se dejó como un simple final de torre y uno que otro diálogo no canónico en Mortal Kombat 11 se ha convertido en parte de la historia en el universo de Liu Kang. Y es que la relación entre Tanya y Mileena en este universo se mantuvo, pero ahora para agregar un poco más de tensión y drama, pusieron a Tanya en el grupo de la Somgadi, que básicamente son la guardia real de la princesa y además juraron guardar castidad. En un diálogo con Kitana, Mileena explica que ya la están presionando con tener un heredero. No sabemos exactamente quién, quizás sus padres a través de Ermac, pero lo que es cierto es que si tomamos en cuenta la curiosidad anterior, quizás esto no ocurra. Sé que dirán que podría pasar como en el final de Mortal Kombat 11, donde sí llegaron a tener un hijo, o al menos solo Mileena. Tengo todo un video de teorías de cómo esto pudo haber pasado, si quieren echarle un vistazo, lo tienen en una etiqueta. Uno de los cambios más obvios en este juego es que Mileena es ahora hija de Sindel, de forma filial, y su padre es Jerrod. Shao Kahn y Shang Tsung no intervinieron para nada en su creación, lo que me da a entender que ese gen de Kitana es muy fuerte, porque aún así sin la intervención del brujo, su aspecto es igual en este juego. Kitana es su gemela y tienen una muy buena relación, al menos cuando Mileena no la acusa de querer quitarle el trono. Algunas cosas nunca cambian. En un diálogo con Scorpion, Mileena le llega a decir que quiere agradecerle a él y al Shirai Ryu por sus servicios, pero éste la rechaza. Realmente no sabemos en qué sentido lo dice y de qué manera le agradecería, pero lo que sí es cierto es que me recuerda a cuando intentó darle un oso de peluche a Scorpion en Mortal Kombat 9 y éste no los aceptó porque los odiaba. Para Mortal Kombat X se suponía que la dentadura de Mileena debería dislocarse, algo parecido a lo que hacen a serpientes o con mejor referencia el depredador. Por limitaciones de software esto se dejó de lado, lo que me da gracia porque sí lo hicieron con el depredador en ese tiempo. En fin, esta curiosidad la tenía hasta aquí en la parte 1 que te dejo una etiqueta, pero ahora te traigo la actualización. Y es que en Mortal Kombat 1 esto fue agregado y ahora es mucho más espantoso su aspecto con el Tarkat. Si vieron mis vídeos de curiosidades de Kenshi sabrán que éste, en la antigua línea temporal, perdió la vista debido a un engaño de Shang Tsung. El brujo buscando abrir un tesoro lleno de almas se encargó de que un joven Kenshi encontrara una espada. Resumiendoles el cuento, Kenshi perdió su vista porque un montón de almas salieron expulsadas de un cofre. En este juego el responsable de tal acto no es Shang Tsung sino Mileena. Una Mileena poseída por el Tarkat no pudo entrar en razón y acabó con la vista del espadachín usando sus sables. Algo sad para muchos fans de la saga es que la relación entre Mileena y Waraka es algo del pasado para este punto. En Mortal Kombat 11 quizás habría existido una que otra vaga referencia, pero en Mortal Kombat 1 es inexistente incluso en diálogos entre ellos mismos. Y es algo triste porque siempre fue algo que se mantenía como medio secreto pero uno que otro detalle daba a entender que existía algo. La relación con Tanya vino a llevarse toda la atención, una total pena. Relacionado con la curiosidad anterior, en el desafío 184 de la torre de desafío de Mortal Kombat 9, si vences a Reptile usando a Mileena pero previamente habías usado a Baraka y perdido, ésta usará la pose de victoria de Baraka en vez de la suya propia. Como les digo, siempre se habían dejado referencia de la relación entre estos dos hasta ahora. En cuanto a las versiones alternativas del personaje, debo decir que Mileena fue la peor parada porque solamente tiene uno con Quan Chi. Tiene un nombre pero básicamente todos los bautizaron como Quan Chi Chi. La verdad es un diseño muy horrible y no sé qué pensaron. En la serie de televisión Mortal Kombat Conquest, Mileena y Kitana no tienen ningún parentesco, de hecho ni siquiera es su clon. Su historia en esta serie es que ella es una guerrera de rasgos Tarkatan, bastante fea, a la cual Shao Kahn le cambió su apariencia de modo que pudiera parecerse al Kitana y matar a Kun Lau. Cada vez que ella está cerca de cumplir su misión, su aspecto de la nada empieza a cambiar y revelar su verdadera apariencia. Al final de ese episodio, Kitana termina salvando a Kun Lau y peleando con Mileena, pero ella logra escapar. Cuando ella se reporta de vuelta con Shao Kahn, él la castiga siendo sus dientes Tarkatan aún más exagerados, pero su apariencia de belleza exterior la mantiene, tal cual la Mileena que conocemos. En un diálogo con Yeras, este le dice a ella que le fue mucho mejor en esta línea de tiempo que en otras, aunque a ella le cuesta creerlo debido a que tiene el Tarkat. Pero si somos sinceros, tiene razón Yeras, lo que tanto ha querido Mileena en el pasado es tener el poder, pero al mismo tiempo ser amada, y en este juego, Luke Kahn le dio ambas. Estás mejor en esta línea temporal que en otras. A pesar de que tengo el Tarkat, eso es difícil de creer. Su final de torre de Mortal Kombat Magedon es una locura. Luego de derrotar a Blaze en el tope de la pirámide de Argus, ella gana su poder y un extraño cambio ocurre. A Mileena se le desaparece su dentadura a Tarkatan y a Kitana le pasa lo contrario. Esto hace que Mileena pueda reclamar el trono de Edenia y encierra a Kitana en las catacumbas, haciéndola enloquecer porque nadie podía creerle a ella que era la Kitana de verdad. Es hermoso que ahora estas hermanas se lleven tan bien. Bueno, solo si Kitana no juega con quitarle el trono. Siendo Mileena mitad Edeniana y mitad Tarkatan, tiene atributos de ambas razas. Uno de sus atributos más particulares, por supuesto, es su hermosa sonrisa. Esto pasó años con pocos cambios hasta que Mortal Kombat X tuvo un rediseño donde ésta se le veía con facciones un poco más humanas, como los labios, una nariz menos salvaje e incluso dientes humanos. Este cambio fue revertido en Mortal Kombat XI donde sus dientes Tarkatan son vistos en todo momento. En el nuevo Mortal Kombat 1 ella tiene dos aspectos, uno en el que es normal y otro cuando el Tarkat se apodera de ella. Su final de torre en Mortal Kombat 1 es muy emblemático porque marca un antes y después en la historia de Mileena. Ahora ella tiene el poder del Outworld y una de sus prioridades es enmendar los errores de su madre con el pueblo Tarkatan, del cual ella misma forma parte. Tomando en cuenta sus finales en el pasado en el que tomaba venganza de alguna rivalidad o acababa con un enemigo, este final desborda paz y el final de un ciclo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasarle este video a ese amigo que le gusta tanto a Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video, chao chao. ¡Suscríbete al canal!